¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen los pilotos! Vienen los esos Eso va a estudiar Jason ¿sí? Ahora como que este es el de los marinos Fuerza Naval de El Salvador Miren que elegancia Y todas las otras personas son las que van marchando a la parte del desfile estípico Miren que elegancia Impecable el uniforme Miren... Miren... Miren.... Aquí dice Marina del Salvador, aquí es una fiesta la que se está viviendo ahorita, esto está muy bonito y sobre todo que se siente una paz, poder estar grabando sin miedo, que me vayan a venir a quitar el celular, oiga. Gracias por ver el video. y la verdad que está haciendo un calor impresionante y ellos van bien sudados pero miren, ahí van firmes ahí van firmes por su patria y vienen más de la marina miren, estos están más grandotes oye, y metes la cabeza allá viene más blanquito uno, dos, y siguen, no se detienen miren miren todas las personas saludándolos con la bandera es el centro de formación de marinos de la unión saludando, vayan a saludarlos a ellos miren, no se detienen más a la cámara saludando miren, no se detienen más la marina nacional los guardacostas miren, ves wow miren, ¿verdad? ya está haciendo una demostración ¡Qué guión! ¡Guau! Hay que lo dejen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Es una pantalla! ¡Mira que bonita! ¡Guau! una gran pérdida mira donde la llevan mira este jason, este esta bonito un negrito de celos mira el dron mira el dron tenés miedo allá esta otro dron ya lo viste yo te voy a decir tengo que me quiero y te van a ver 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 te van a ver que rico el aire que tiene ay si un muro voy fe en la que está y me duele 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 Gracias.